Se acerca el final del curso y los equipos sanroqueños de fútbol base apuran sus opciones de mejorar sus posiciones dentro de sus respectivos grupos de liga. Una de las noticias más bonitas que nos ha dejado esta jornada ha sido la entrega de la tarjeta verde al equipo del San Bernardo Prebenjami. El domingo, el equipo juvenil del Club Deportivo San Roque, de Jonathan Guerrero, ejercía de local para enfrentarse al Atlético San Luqueño de David Navarro. Los sanroqueños finalmente se adjudicaron la victoria por 3-2. En el vagón de cola, el Club Deportivo San Bernardo no se rinde y sigue luchando por la salvación partido a partido. El pasado domingo visitó Arconil con resultado final de 4-2. En Segunda Andaluza KDT, la agrupación deportiva Taraguilla ejercía de local este sábado ante el cuadro de Balón de Cádiz. Estos últimos ganaron por 5-1. En Tercer Andaluza Levín, por un lado, el viernes, encuentro en la unión entre el Club Deportivo Guadiaro y Villa de los Barrios, que finalizó con el triunfo del Guadiaro por 9-3. Por otra parte, la agrupación deportiva Taraguilla es líder tras ganar por goleada al Zabal. Naranjito 82 y Tesorillo empataron a 8 goles. Por otro lado, en el municipal Alberto Umbría, el viernes, jugaron Club Deportivo San Bernardo frente a los chicos de Puente Mayorga. El encuentro finalizó con empate a 4 goles. Para terminar, cabe destacar a los prebenjamines del Club Deportivo San Bernardo, que recibían los barrios la tarjeta verde al juego limpio. Sergio Berenguer y Aitana Sánchez marcan el camino a seguir ante los próximos retos de la Escuela Municipal de Golf La Cañada, tras sumarse en dos triunfos en Antequera Golf este fin de semana en una nueva cita del circuito juvenil Benjamín Andaluz. Desde la Federación Andaluza de Golf han informado que la jornada de golf fue algo desapacible y con algunos chubascos, pero en un campo que se presentó en excelente estado y que se llenó con un centenar de jóvenes promesas del golf que llegaron ante que era para disfrutar de un día de competición con amigos en un nuevo encuentro del circuito juvenil y Benjamín de Andalucía 2019. En categoría cadete, el jugador del Club de Golf La Cañada, Sergio Berenguer, y la federada por el Real Club de Golf Guadalmina, Rebeca Fernández, firmaron 77 y 76 golpes, respectivamente, para liderar las clasificaciones. Por su parte, el jugador del Auro Golf, Álvaro Gómez de Linares, acumuló 78 golpes para situarse al frente de la clasificación infantil masculina, siendo el triunfo entre las chicas para Cristina Albertacci, la de Alcaidesa Lynx, con 82 golpes. Pasando a las clasificaciones alevines, el también jugador de Alcaidesa Lynx, Gonzalo Baños, firmó 83 golpes y ocupó el primer puesto en la categoría masculina, mientras que la ganadora alevín fue Aitana Sánchez, del Club de Golf La Cañada. Finalmente, entre los más pequeños, Francisco Javier Gómez, Benal Madena Golf y Paula Epalza, Real Club de Golf Vista Hermosa, recogieron el premio de los primeros clasificados Benjamines, con 46 y 59 golpes. Los talentos del básquet sanroqueño disfrutan de su fiesta lúdico-deportiva de fin de temporada. Pre-babies y babies de centurias baloncesto y de olimpia de tarifa disfrutaban de una jornada de convivencia. El objetivo principal, fomentar la práctica del baloncesto entre los pequeños que entrenan en las instalaciones del pabellón de deportes municipal de Pueblo Nuevo de Guadiore, pero también en el de Puente Mayorga. La intención de realizar este tipo de concentraciones es la de fomentar el baloncesto de base a través de la participación y el juego de los niños que aglutina la nutrida cantera de Centurias Basket, en el que prevalece un sistema de juegos sin puntos que implica el estímulo tanto para ellos como sus familiares que comprobaron la grandeza y buen ambiente de deportividad que reina entre todos los pequeños de la cantera que compartieron en este caso con los chicos de Olimpia Tarifa Baloncesto. La entidad que preside Marcos Rodríguez, Centurias Baloncesto, organizó el encuentro convivencia el pasado viernes por la tarde para casi cerrar la temporada regular en la pista del pabellón municipal de deportes de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Así los chicos de Premini, además de jugar su penúltimo encuentro del curso ante el conjunto de Tarifa, finalizaba de la mejor forma un campeonato de baloncesto formativo el pasado domingo, día 7 de abril, en la cancha del pabellón de deportes municipal de Puente Mayorga, en el que a partir de las 11 horas jugaron ante la línea. Dos jornadas repletas de baloncesto y buen ambiente dentro de una buena iniciativa donde la cantera del baloncesto sanroqueño lo ha pasado genial. Cuaterpolo, San Roque y Cadete mantienen intactas sus opciones en el campeonato de Andalucía. Un equipo cadete de Waterpolo, el que entrena Jorge Perales, que se ha gustado ante Watervega y también ante Waterpolo Málaga durante sus enfrentamientos correspondientes a la tercera jornada de semifinal desde el Grupo D, que ha tenido como escenario este domingo las instalaciones de Inacua a Málaga. Buen trabajo, por tanto, de los sanroqueños en esta nueva entrega de semis, que vale para entrar en el Grupo Top Andaluz a finales del mes de mayo. Sabemos qué equipos van a pugnar por la corona de Waterpolo Base Andaluz. La temporada en Waterpolo Base sigue creciendo. Las semifinales del campeonato de Andalucía Cadete se celebran a cinco jornadas y se han consumido tres. Por un lado, triunfo Orgado de los de Jorge Perales en el primer enfrentamiento de la tercera jornada de semis ante el cuadro granadino de Watervega con parciales de 3-1, 3-0, 2-0 y 1-2 para un resultado final de 9-3. En el siguiente choque de la jornada, Waterpolo San Roque firmó un sensacional encuentro entre Waterpolo Málaga. Los sanroqueños ejercieron buena presión en ataque y defensa ante el potentísimo equipo malagueño que se vio superado por los de San Roque en los cuatro parciales 1-0, 1-1, 1-2 y 2-0, de un elestrizante choque por la tercera posición de la liga de semifinales del campeonato de Andalucía y que finalizó con resultado de 5-3 para el conjunto anfitrión. La clasificación en este grupo de Cadete está liderada por el conjunto del club Waterpolo Chiclana Millán Servicios Hossmann con un total de 15 puntos, seguido la segunda posición de Málaga, club Waterpolo con 12. Tercer y cuarto puesto llegan empatados a nueve puntos Waterpolo San Roque y el cuadro de dos hermanas. En el quinto puesto del grupo D está ubicado con tres puntos el conjunto granadino de Watervega. Cierre la tabla Waterpolo Cádiz que aún no ha estrenado su casillero de victorias.